Tenemos comunicación con Pablo Pérez, portavoz del sindicato policial JUPOL. Don Pablo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cuénteme qué previsiones hay para este próximo fin de semana. ¿Se han reforzado la presencia policial en Madrid ante posibles disturbios a raíz de lo que ocurrió el fin de semana pasado? Pues sí, efectivamente, como bien has comentado, en previsión de que pueda haber una venganza, una revancha por lo ocurrido el fin de semana pasado, pues se ha incrementado el servicio, se ha reforzado el servicio para este fin de semana, con más de medio millar de compañeros, y se reforzarán esas zonas de ocio nocturno, así como las zonas que más suelen frecuentar este tipo de tribus urbanas. ¿Qué sabemos de este tipo de bandas latinas que operan en Madrid? Pues bueno, lo has explicado perfectamente hace un momento, son bandas que últimamente están captando o reclutando cada vez gente más joven, gente con 14, 15 años, cuyos inicios los hacen pasando unas pruebas, entre ellas pueda ser el agredir a un miembro de otra banda con este tipo de machetes, o bien el cometer robos con violencia a otros menores para recatarles sobre todo sus teléfonos móviles. Actualmente se están financiando con cuotas que pagan los miembros, pero sobre todo también a través del menudeo, de la sustancia estupefaciente y de esos robos con violencia. Entonces muchas veces estas peleas vienen porque se meten dentro del territorio unas bandas de otras a tratar de transpichear, y de ahí vienen en muchas ocasiones estos enfrentamientos. Hace ya años que estas bandas están implantadas en Madrid, que se reparten el control de los territorios, pero han saltado a la actualidad a raíz de los apuñalamientos del pasado fin de semana. ¿Podemos entenderlo, Pablo, que ha empeorado la situación? Bueno, la verdad es que no hemos notado un repunte en las bandas en sí. Lo que sí hemos notado es un aumento de la violencia, sobre todo en estas bandas. Hemos visto como sí es cierto que la fácil adquisición de este tipo de armas se está provocando que todos, o casi todos, porten estos machetes, y evidentemente cuando hay una relleta, cuando hay un enfrentamiento entre bandas, pues es más que probable que haya heridos graves, y como ocurrió este pasado fin de semana, fallecidos. Entonces, bueno, sí que no ha habido ese repunte en cuanto al crecimiento de las bandas en sí, pero sí, sobre todo, un aumento muy considerable de la violencia. Teniendo en cuenta que muchos de estos pandilleros son menores de edad, cuando ustedes proceden con alguna detención, me imagino que en muchas ocasiones, en aplicación de la ley del menor o una serie de supuestos, no necesariamente se hace justicia y pueden quedar impunes a algún tipo de estos delitos. Bueno, impunes ciertamente no quedan, salvo que sean menores de 13 años, que evidentemente son inimputables, ¿no? El resto de menores a los que sí se les puede imputar estos delitos no van a quedar impunes, aunque sí realmente la ley del menor lo que hace es hacer mucho más leves, es mucho más livianos esas condenas, ¿no? Nosotros, sinceramente, lo que atendemos es un poquito a la labor pedagógica, ¿no? El hecho de tratar de hacer ver a la juventud hoy en día, que este no es el futuro que a ellos les conviene, ¿no? El tratar de orientarles a que, evidentemente, si no es hoy es mañana, pero todos van a caer o van a ser detenidos por este tipo de hechos, porque nuestros compañeros, tanto de las brigadas de información dedicadas, los grupos a las tribus urbanas, como nuestros compañeros de seguridad ciudadana, los tienen en muchas ocasiones bien controlados y saben perfectamente que caerán, entonces, pues bueno, explicarles sobre todo que ese no es un futuro prometedor, en absoluto, ¿no? Y un último detalle, don Pablo, estos pandilleros salen a matarse entre ellos, pero lógicamente ponen también en peligro a la población en general. ¿Qué recomendación haría usted? Hombre, evidentemente, en el momento en el que veamos cualquier tipo de enfrentamiento entre tribus urbanas con este tipo de armas, además, que estamos viendo que portan, salir rápidamente del lugar lo más rápido posible, alejarte cuanto antes de esa relleta, de ese tumulto que se pueda formar entre ellos, y a poderse llamar, evidentemente, a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que acudan a la mayor brevedad posible. Don Pablo Pérez, portavoz de Jupol, muchísimas gracias, que tengan ustedes un fin de semana lo más tranquilo posible, con el mejor servicio que puedan hacer, y gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchísimas gracias y esperemos que así sea. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Señor Garrido, que nos...